Y ordenía mi alma que borrara, que no te amara, y se río en mi cara Tu única de una muerte anunciada, sin ti mi vida no conducía nada Memes, Mex, Vájula, Mi Pequena Presenta a La Maquinaria del Estado Anzuategui Scream Music Dile al tiempo que perdone a los años que demoren, que los meses tengan treinta días de más Necesito otro siglo, una pilna hora de olvido, algo útil que me ayude a borrar Sin ti me he convertido en un bufón, el payaso del salón, miento cuando digo diarte Yo que privaba en vencedor, que ganaba en el amor, y me diste a quemarte Yo le di al corazón que te olvidara, rudamente me gritó que me callara Me confié de trapecista en un hilito, y resbalé por la arrogancia, yo lo admito Y ordenía mi alma que borrara, que no te amara, y se río en mi cara No te amara, crónica de un amo, hay que anunciar Sin ti mi vida, ¿no cuánto se hará? El Rincón Musical de Tico Inversiones Eloy Svirti, Inversiones Jotarwe Hey, hey, escucha las palabras consciente You know, puedo morir, puedo morir Encima de tu cuerpo, amarrado en tu cara Sobredosis de sexo You know, tú eres el pecado más divino Una víbora sexual encalentora Me embeleces con tus técnicas perversas Y te vieran censurar a tu cintura Al tiemblo, al sentir Tu narcótico efecto Que se me exploten los sesos De la placer tan intensa Amarrame a tu espalda, yo me presto En tu escuelita dame clase de placer Bebé, yo quiero ser una luna en tu pecho Voy a volver a mi niñez Quiero morir en mi interior, juro que me perdone Dios Si estar contigo es un delito, hago mil años en prisión Y adivinaste cruz y ramas Y me informan a llamas Y me empiezo Y voy a quitarme en tu ocasión Y perdido el balance por tu amor En tus manos yo caí Tienes control sobre mí Tu cuerpo es la cárcel y yo un prisionero Y jamas quiero salir Condenado y soy feliz Tienes control sobre ti Tienes control sobre ti Quiero mantener mi balance Pero no es tan fácil But how'd I fall so hard Right into your arms Sweat, girl Wrap inside you, baby And it's so warm Yeah, yeah, yeah Love's not a cause It leaves me trapped inside my own heart Quiero ser tuyo enterito, pero tengo miedo Prométeme que no me basta dejar sin tu amor Talk to her, let's shout I'll give you my heart, girl But you gotta promise Prométeme, mami Promise you'll hold me Oh, touch me Love me Way past forever Hasta siempre Escucha las palabras De lo mío J.S. Producciones La idea original Este amor Se deslumbra con aliento Fascinante es sentir Que ella es hecha para mí De una fantasía es muy profunda Le pido un arco iris y un jardín En un circo de flores Me inundo de emociones Y mancha mi mejilla de carmen Se ha convertido en mi musa Cuarto menguante me alumbra Cuarto menguante me alumbra Con un dibujo de Da Vinci brutal Increíble, fuerte inspiración Con su alta mar En un delfín Por ella Hago hasta el fin No hay una llora Sin dormir Se oyen rumores en las calles De que yo que ando llorando Y si la gente supiera Que en verdad eres tú La que me andas rogando Yo por ser un buen caballero Mejor me quedé callado Y ahora voy a revelar Lo que un pan cupido A mí me había regalado Me regaló una asesina Una asesina que mata el amor Con un secreto envenenador De mis tormentos fuiste el peor Y me salió una asesina Una asesina que juega a matar Por donde voy no te quiero encontrar Tú en una cárcel mereces estar Y tú eres la responsable De que yo no pueda querer Ni siquiera tu sombra La quiero ver Cacique DJ Te he puesto una restricción En contra de tu maldad Yo espero que algún día Te des cuenta De que tú eres una vergüenza Para la sociedad Yo por ser un buen caballero No escuché lo que decía Que tú eres una caja de sorpresa Y angelito inocente Tú te vestías Me regaló una asesina Una asesina que mata el amor Con un secreto envenenador De mis tormentos De mis tormentos fuiste el peor Y me salió una asesina Una asesina que juega a matar Por donde voy no te quiero encontrar Tú en una cárcel mereces estar Y tú eres la responsable De que yo no pueda querer Ni siquiera tu sombra La quiero ver Quiero saber Quién es el famoso fantasma El que de repente Tú sueles negar Quiero saber Por qué de pronto Tú me ignoras Levanta el celular Solo no se va a contestar Quiero saber Quién te ha inyectado Ese veneno Que te confundió Quiero saber El nombre de ese tal fulano Que te ha conquistado Haciéndote el amor Quién es el intruso Que me robó Tu corazón En un segundo Él es culpable De que mis sentimientos Hoy estén de luto Él arruinó Nuestro futuro En un segundo No más tarde Tendrá su castigo Por intruso El lado de tu cama Aunque estaba caliente Se está congelando Miro el teléfono Y todas tus fotos Me están torturando Yo no te olvido Todavía Quién te dijo Esa mentira Sabes que yo no te olvido Yo no quiero Alas pa' volar A otro lugar Yo solamente Quiero estar contigo Dime ya ¿Por qué? Dime por qué te fuiste Dímelo bebé Dime ya ¿Por qué? ¿Por qué no me llamas? Es que no me extrañas Dime por qué Dime por qué te fuiste Dímelo bebé Dime ya ¿Por qué? ¿Por qué no me llamas? Es que no me extrañas Bebé Mami no te vayas Tú eres mi tesoro Sin ti yo no vivo Mi amor Yo no como a mis amigos En la calle No le hago coro Yo llego volando A un destino de moro Dámelo hoy No me digas tu moro Esa caderita Y tu cuerpo de boro Tú eres mi perla Diamante y tesoro Lo que yo más amo En el mundo Y no es coro Si Estoy loco Por volver a tenerte Si Mi cama Dice que eres Mi suerte Si La única que me ama Y no es por lo que tengo Hay algo tuyo Que se viene aún de mí Pero no me detengo Dime ya ¿Por qué? Dime por qué te fuiste Dímelo bebé Dime ya ¿Por qué? ¿Por qué no me llamas? Es que no me extrañas Dime ¿Por qué? Dime por qué te fuiste Dímelo bebé Dime ya ¿Por qué? Porque no me llamas Es que no me extrañas Bebé Yo sé que esa boca tuya Solo quiere con la mía Solo queda tu recuerdo Pa' rocarme noche y día Yo sé que esa boca tuya Solo quiere con la mía Una vida sin tus besos Yo no sé cómo sería No me mires así Que me duele verte llorar Para mí no es fácil ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Hacemos nosotros Hacemos nosotros Ayer no pude dormir ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Así como hacemos nosotros Así como hacemos nosotros Por otro rumbo Ve y sueña 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 El mundo es tuyo Ya no puedes Volar conmigo Aunque mis sueños Serán contigo Fue imposible Fue imposible sacar tus recuerdos De mi mente Fue imposible olvidar Que algún día Yo te quise Tanto tiempo Pasó desde el día Que te fuiste Allí supe Que las despedidas Son muy tristes Nunca me imaginé Que un tren se llevará En su viaje Aquellas ilusiones Que de niños nos juramos Todos tus sentimientos Los guardaste en tu equipaje Quisiste consolarme Y me dijiste Yo te amo Desde entonces No supe Que sería de tu vida Desde entonces No supe Si algún día Regresabas Los amigos del pueblo Preguntaron Si volvías Llorando de la espalda No les pude decir nada Ayer que regresé A mi pueblo Alguien me dijo Que ya te casaste Mírame y dime Si ya me olvidaste Me marcharé Con los ojos Aguados Después le pregunté Tú ya no puedes Volar conmigo Aunque mis sueños Se irán contigo Música 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 Es tan triste Tener que decirte Que me olvides Música Que lloraré Música Sueña 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 Que el mundo es tuyo Tú ya no puedes Volar conmigo Aunque mis sueños Serán contigo Y vuela, vuela Por otro rumbo Ve y sueña Sueña Que el mundo es tuyo Tú ya no puedes Volar conmigo Aunque mis sueños Serán contigo Es Green Music Suscríbete al canal Dale like Comparte Activa la campanita Suscríbete al canal Música 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 Música